Conocemos a dos emprendedoras que buscan llevar su arte a la vida cotidiana de las personas. Para saber más sobre ellas, recibimos a las creadoras de Arte 8, Vanessa Rivera y Maru Cruz. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Gracias, Cristi, por la invitación. Me encanta que estén aquí. Cuéntenme, ¿qué es Arte 8 o es Arte 8? ¿Y cómo es que nace este emprendimiento? ¿Cuál es la forma correcta de decirlo? Nosotros lo decimos Arte 8 en español. Y bueno, Arte 8 nace en pandemia, en ese tiempo en el que estábamos cada uno encerrado en su espacio, teniendo demasiado tiempo libre. Empezamos, en mi caso, de manera separada, no éramos socias en ese momento. Nos conocíamos, pero cada una de lejos, no mucho. Yo por mi lado y ella por su lado, cada una empieza a desarrollar, a poner en práctica esta creatividad. Digamos que nos dimos rienda suelta, porque todos tenemos ese artista adentro. Y después de la pandemia, cuando nos juntamos, porque nos conocíamos desde Venezuela, Vanessa me muestra lo que ha hecho en el hambre. Y bueno, yo digo, ya va, estamos iguales, ¿no? Vamos a unirnos. Y así es como nace Arte 8 Designs. Felicidades. Me encanta porque en la pandemia, en vez de estar comiendo y no haciendo nada, utilizaron el tiempo como otros. Ellos utilizaron el tiempo para crear su emprendimiento. Felicidades. Ahora, cuéntenme qué es lo que hace cada una. Dime tu Mar. Sí, fíjate. Vanessa, perdón. Sí, tranquila. O sea, a mí me dio, como dice Mario, en la pandemia, por limpiar y reciclar. Una cosa increíble. Yo lo que hacía era limpiar y reciclar. Entonces, con ese reciclado, estando en Venezuela, porque empezó en Venezuela, hice con cauchos, puff. O sea, me puse creativa en todos los sentidos. Y cuando fui desarmando las lámparas, me di cuenta que tienen alambre y con ese alambre que se le podía dar forma. Y entonces, en eso empecé a hacer esculturas en alambre. Sí, eso está bien bello. O sea, ¿tienen muchos como ese? Sí, muchos. Yo tengo como alrededor de 50 cuadros. Porque es que es una cuestión que empecé, ¿sabes? Cuando tú te empiezas sin parar. Sin parar, sin parar. Y empecé primero a hacerlo con el fondo negro y después, poco a poco, le fui incorporando colores. ¡Qué lindo! Está súper original y súper lindo. ¡Gracias, gracias! Y tú, Maru, ¿qué es lo que tú haces en Arte 8? Bueno, cuando yo veo esa calidad artística de Vanessa, yo dije, vamos a comercializar esto. Entonces, vamos a aprovechar esto. Vamos a mostrar esto, no solamente en las obras en alambre, sino digitalizando, esa es mi área, digitalizar las imágenes y colocarlas en artículos de uso diario. Me encanta, porque pueden ver, por ejemplo, que en esta bolsa es la misma imagen que en el cuadro. Correcto. Y así me imagino que son la mayoría, ¿no? De hecho, esta también es de este. ¡Súper! De todos. Todas han hecho de, vienen de obras originales en alambre. Me encanta. Oye, y además de bolsas o prendas de vestir, bolsitas, ¿qué más hacen? Mira, es que Arte 8 Designs, o sea, es Arte 8, el 8 es infinito, si lo volteas es infinito, entonces nuestros diseños de manera infinita en todos los productos. De hecho, lo estaba comentando a Maru, que aquí es un país donde todo lo votan. Sí, de acuerdo. ¿No? O sea, es una cosa que, cosas nuevas, y esa arte reciclado es lo que realmente, bueno, nosotros tenemos como que, ¿sabes esa vena? Es infinito, es el símbolo del reciclado. Por ejemplo, las prendas de vestir, les damos un giro artístico, como pueden ver en mi caso, mi blusa, es una simple camiseta, que si le das un detalle artístico, oye, puedes darle incluso un toque más formal. Definitivamente. ¿Eso fue pintado a mano o compreso? Sí, a mano. Esto es pintado a mano. Ese es otro de nuestros productos, por ejemplo, los vestidos que ves, también son pintados a mano, ¿ok? También tenemos la digitalización de paisajes, esos sí son hechos por mí. Muy bien. Entonces, digamos que es arte infinito, ¿no? Y justo les iba a preguntar, ¿de dónde salió Arte 8? Pero me acaban de responder. Agarramos muebles, mesas, que van a votar, intervenimos y le ponemos arte de nosotras. El reciclaje forma parte también de nuestra creación. Claro, por supuesto. ¿Y qué más les inspira? ¿De dónde salen estas caritas, estos ojos, estos paisajes? Fíjate, los rostros vienen de los alambres y básicamente son como caricaturas. Y lo que era como que poner algo divertido en la ropa y hacer que la gente, ¿sabes? Porque a veces uno se pone como muy formal o muy informal y era como darle ese toque intermedio. Y súper original. Sí, correcto. Nadie más lo tiene. Nadie lo tiene. Y no hay dos iguales, digamos, jamás. Y por más que yo intento hacer dos iguales, no puedo. O sea, es una cosa increíble. Entonces también hasta los zapatos, estamos interviniendo zapatos, estamos interviniendo, como te digo, sombreros. Oye, pero cuénteme, porque se nos está acabando el tiempo de los talleres creativos. Sí, sí. Cuénteme. Bueno, fíjate, esto de la pandemia es como fue una rehabilitación, lo que dice Maru, ¿no? Fue terapéutico para nosotras. Sí, fue muy terapéutico. Nosotros quisimos que no solamente contagiarnos nosotras, porque esto es divertido. Sí, lo quieren compartir con los demás. Correcto. Y lo que queremos es que inspirar a otros a que sí lo puedan hacer. ¿Cuándo son? ¿Cómo las personas pueden conseguir información? Sí, fíjate. El próximo taller que tenemos es el 11 de agosto, que hizo cada día domingo a las 2 de la tarde. Nosotros estamos en el downtown de Clearwater, ¿ok? Súper. Y la idea es que explotes ese artista que llevas dentro, ¿ok? Te damos rienda suelta para que traigas la prenda de vestir nueva, usada, y le des un giro artístico a tu prenda de vestir. Súper. Te enseñamos, te damos los materiales. ¿Qué tipo de pintura? Correcto. Que no es la misma pintura que utilizaste en la camiseta que en este vestido. Así es. Felicidades. ¿Cómo las pueden conseguir en las redes sociales? Por Arte 8, sí, igualito. Arte 8, el 8 en número, Designs, termina en S. Perfecto. Me decías que me ibas a regalar algo. Sí, fíjate, te traje algo. Yo estoy esperando un regalito. Mira, esto es... Lo voy a abrir. Claro, por favor. Que los rostros eran de alambre y bueno, yo dije, bueno, es una mujer empoderada, tenemos que fortalecer esto. Esto es así, yo, a ver si se voló un poquito. Oh, ya lo veo, ya lo veo, veo el rostro. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está. Se parece a mí con el perfil griego. Ah, ¿viste? Es así. Está bien bello, súper original. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Y bueno, familia, en breve aprendemos cómo se decora un pastel como todo un profesional aquí en todo Tampa Bay. Hecho en Tampa, digan para Tampa. Para Tampa. Para Tampa. ¡Gracias por ver el video!